Estamos de vuelta, que bueno que sigues con nosotros, este es el bloque final de tu buen día para que no te muevas de tu pantalla, si bastante rápido, pero también lo que... Todos los días, mejor, bueno, saben algo que próximamente estarán en Oaxaca, los chicos de Rey seguramente has coreado sus canciones y te gusta mucho, bueno pues adelante, compra tus boletos en superboletos.com, en el punto autorizado de venta, o a través de los puntos también que se han designado aquí en Oaxaca búscalos a través de redes sociales, busca el flyer oficial para que puedas encontrar tu punto de venta más cercano pero si lo que quieres es comprarlo a través de internet, Superboletos es la mejor opción, 16 de junio es el concierto en punto de las 9 de la noche en el Auditorio de la EXA, un buen escenario para ver si logran llenar este espacio porque la verdad es que ha resultado difíciles en los últimos tiempos poder llenar el Auditorio de la EXA a cualquier artista que venga, no es nada fácil, pero bueno, esperemos que con estas nuevas generaciones que pronto también escuchan los nuevos discos de esta agrupación, bueno pues puedan lograr el éxito que significa esto de llenar el Auditorio de la EXA, pero ustedes van a ir o no? Yo creo que sí, y si no aplicaré la de escucharlo desde mi casa porque... Está muy cerquita, la verdad, sí. Lo escriben como cerca del Auditorio de la EXA, en el centro, y si todo está calladito, escuchen. Pero para el público que le encanta ir a los conciertos, siempre es como de la emoción, de sentir que va a haber un concierto en la ciudad, se ponen de acuerdo con los amiguitos, las amiguitas, es como un buen pretexto para salir y disfrutar de un buen espectáculo. Y no hay siempre ese tipo de conciertos. Normalmente en Oaxaca no tenemos eventos así, entonces yo creo que es importante que nos disfrutemos, que vayamos, estaremos con los amigos, porque luego, ¿qué hacemos? Pues vámonos a la casa de Juan, de Pedro. Pero vamos al concierto. Vamos al concierto a disfrutar, a cantar. No, 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 oye, no vayan a la casa de nadie porque luego les pasa lo que les pasó a Cintia Clipo, pero vamos a ver. Oigan, sí, hoy las notas están muy picantes, así que iniciamos con la sección de reflectores. Pues bueno amigos, allá en casita les comparto la noticia de que Cintia Clipo, una actriz muy conocida por una gran trayectoria en telenovela, pues fue detenida en El Torito. Y es que, bueno, se le pasaron las copitas y tuvo que soplar como cualquier mortal y pues salió positivo, que estaba un poquito en exceso la que había tomado. Y es que ya comentan la nota que realmente no tomó tanto, solo estaba tomando con los amigos unas copitas de vino, como cualquiera de nosotros que pudo haber convivido sanamente, pero pues ni más. Salió que sí tenía un poquito de grado de alcohol y pues se la llevaron. Es que nos fortanizamos un poquito porque son personas reconocidas en el ambiente público, pero a cualquiera nos ha pasado que de repente nos pasamos un poquito de copas. No a cualquiera. Nos pasamos. No a cualquiera. O sea, es que lo importante es que, bueno, sí puedes disfrutar, si te gusta echarte un mezcal, un tequilita, pero acompañada de alguien que no tome para que, bueno, no vayas a causar algún accidente, ¿no? Tú vas enfiestada, pero el amigo o la amiga, pues ahí va manejando decentemente. Dicen por ahí este... Sí, la amiga, la de si Tomás no manejes, entonces pues, bueno. De hecho hay videos... Dijo que sí podía manejar y mira. Hay videos en Instagram y en Twitter donde ella puso, porque sí se deprimió el saber que iba y bueno, nunca he estado en la situación, así que no puedo juzgar y tampoco puedo justificar, pero sí pasa un mal momento como cualquier persona que se lo llevan y que tiene que pasar la noche ahí, horas esperando a ver a qué hora puede salir, cuánto hay que pagar, la multita. Oye, pero el video estaba genial, estuvo circulando por todo este fin de semana, porque siento así de... No, ¿por qué me agarraron? ¿Y qué les pasa? Y yo dije, no, entonces ya. Tiempo después. Gracias, gracias, gracias. De hecho, ya comentaba que la pasó muy bien, que la trataron bien, que no se pasaron y que las autoridades muy respetuosas, que jamás le pidieron mordida ni nada por el estilo, como comúnmente se comenta, ¿verdad? Que hay que dar la mordida para poder salir. Ella dice que no. Se une, además, a la lista de muchos famosos que no tienen fuero, ¿eh? Porque al final de cuentas uno siente que puede salir adelante si lo detienen o algo así, pero bueno, a ella no le pasó eso. Oye, Jesús, ¿y si tenemos videito para mostrar? Sí, ¿qué les parece si vamos a verlo? Ahora le va. Vamos a ver qué dijo al respecto. Pues sí, soplé, se pasó, pero finalmente te das cuenta que no existen diferencias. Bueno, sí, fueron muy amables conmigo y todo, pero con todo lo amable es que fueron nada de que te saco y antes de nada. Y finalmente la experiencia fue buena porque conocí mucha gente y me di cuenta que debo estar agradecida con la vida porque estuve conviviendo con gente de la calle, con gente muy humilde, con chavas muy gruesas. Quiero darle una felicitación a este Carlos, el licenciado Carlos Aguilar, que es el director del Torito, que si bien fue muy amable, no hizo una concesión de perdón en la última hora, ni mucho menos. Y finalmente yo creo que sí se trata de salvar vidas. Entonces, de toda la experiencia, hasta de las más amargas, se aprende. Yo aprendí mucho. Les mando un beso. ¿Qué tal? Oye, yo me estoy, ¿sabes por qué? Porque justamente decía ella, ¿no? Que las personas que de pronto salen en la televisión creen que por salir en televisión tienen ya como la vida resuelta. También son mortales. Pero sí, definitivamente no les van a ni perdonar ni sacar de la cárcel solamente por salir en la televisión. Oye, pero no creo que haya tomado un poquito, porque no sé cuándo grabó este video, pero tal vez se veía hinchada y ropa. Al día siguiente. Al día siguiente. No, es por ser los daños de la escuela. También se veía un poquito cruda. Pero no es que aprendamos también de esa lección, de que se iban a tomar. Y compartió, o sea, compartió este video así, ¿no? Ni siquiera la grabaron ni nada, sino que ella se agarró con su celular y empezó a grabarse y lo compartió en vivo a través de, bueno, no en vivo, sino lo subió a las redes sociales y ya pues todo lo empezaron como a repostear, ¿no? Oigan, pero algo que comenta, creo yo, muy atinado, es que si te llevan, obviamente te detienen, es efectivamente con el objetivo de salvar vidas. Porque al final te expones tú como persona, expones a personas que no van alcoholizadas y es un grave problema, un accidente que pues lamentablemente han ocasionado muertes en muchos casos. Así es. Oigan, ¿saben algo que yo quiero comentarles? Bueno, después de lo de Cintia Clifo, es que una de nuestras oaxaqueñas más queridas y también adoradas aquí en el medio de la cocina, pues es Ixchel, quien estuvo presente en este reto de Toche México, en este reality que se grabó por 13 semanas, donde compartió sin duda alguna su talento en la cocina, todo lo que le han enseñado sus ancestros y también un poco de lo que ama, ¿no? Sobre todo compartiendo mucho de Oaxaca, definitivamente en este reto y en muchos de los concursos, o bueno, de los retos que estuvieron, Ixchel salió como ganadora. Mira, ahí está en una producción local de aquí de Oaxaca, donde también estaba compartiendo todo lo que ella sabía acerca de los moles, pero bueno, Ixchel llegó a la final muy como triunfadora, digamos, la reina sin corona, le llamo yo ahora, porque pues no tuvo el premio, digamos, no fue la ganadora del reality, pero sí, durante muchos momentos del reality ganó los retos. Claro, llegó al final, quedó en segundo lugar contra el chef de Máximo Bistro, que es un restaurante bastante bien colocado en el DF, y pues ella tiene un restaurante aquí en Tlaxiaco, que se llama El Patio, si no me equivoco, ahí ustedes pues van a poder degustar toda la gastronomía oaxaqueña, y ella lo que hizo en la final fue cocinar un marquesote del Istmo, cocinar diferentes platillos donde daba un realce totalmente a Oaxaca, sin embargo, pues quizá la extricidad... Excentricidad. Exacto. Blooper. 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 De viernes. Pero bueno, sí, es que el otro cocinero lo que hizo fue hacer unos platillos con nitrógeno, entonces realmente se veían como... Muy exóticos. ...muy pompantes. Sí, lo que sucede es que el reto era poder lograr la inspiración a través de Joya, uno de los espectáculos que tiene Circo Soleil en ese hotel donde estaban hospedados, y entonces a través de esta inspiración tendrían que ellos crear los menús que los remitiera... ¡Qué mega reto! ...a esta historia, entonces a lo mejor ella no logró tanto el reto, digamos, porque sí le preguntaban, oye, ¿y esto dónde está la joya aquí en este plato? Claro. Entonces ella decía, bueno, la colita de esto, del atún es la... Sí, y es que el otro Cristian, me parece que se llama el otro chef, Gabriel, por ejemplo, él lo que hizo fue relatar durante todos los platillos una historia, entonces decía... Vendió su platillo. Exacto, la entrada es esta historia, y luego el plato fuerte continúa con la historia, y al final el postre es la conclusión de esta historia, entonces todo lo iba narrando de acuerdo a la obra de Circo Soleil, y pues obviamente Ixchel pues se iba más hacia lo tradicional, hacia la tierra, hacia las costumbres, las tradiciones... Estábamos muy arraigados en Oaxaca. Oye, ¿entonces su restaurante es el que está rumbo a Atracolula por la carretera 190? Creo que sí. Porque hay uno que se llama El Patio. No estoy seguro, pero aparece sí El Patio y parece que se llama El Patio. Se llama El Patio. Vamos a investigar y se lo contamos al público mañana para recomendarlo. Para que ustedes puedan ir a comer con Ixchel. Le mandamos felicitaciones por supuesto porque siempre ha colaborado con los medios de aquí en Oaxaca, compartiendo toda la sabiduría que tiene en la cocina. Super. Dejó muy en alto el nombre de Oaxaca. Además, les costó muchísimo a todos los chefs poder ganarle a la tradición que llevaron. Fueron dos finalistas, al final una mujer, un hombre y la mujer iba representando a Oaxaca. Pues bueno, pues ojalá que la podamos tener aquí en el programa. Así es. ¿Llegamos al final? Sí, hemos llegado al final del programa. Me quitó la palabra, Jesús. Pero bueno, el lunes. Ustedes estén con toda la actitud. Yo sí tome café. Yo sí tome café. Tome cafecito, nos estamos tomando agua. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por mandarnos sus mensajes y saludos. Y recuerden darle like a la página Tu Buen Día. Que tengan un muy buen lunes. Esperemos que les hayan pasado muy bien. Nos vemos mañana. No se despeguen de Tu Buen Día ni tampoco de MVM Televisión. Adiós. 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 Adiós.